Bueno chicos, bienvenidos a un face to face con dos... Bueno, pues nada, no me dejo... Madre mía, que pelo que lleva, si parece es un asco bate, yo... Hace el pino, lo cojo de las piernas... Y con eso barro el cuerpo. Pues nada, somos cinco personas, contándome a mí, es un poco lamentable, pero... Creo que a veces, cuanto menos gente somos, más fácil se controlan las cosas y más divertida es la actividad. Así que, hoy, vamos a ver si eso es cierto. Ahí va, no tengo nada, no tengo nada, yo te ayudo. Vale, te intento ayudar, eh. Lo que pasa es que al final te he tenido que pasar por encima como si fueras un excremento, pero... ¡Hala! ¿Pero qué haces? Haber estudiado. ¡Oh, qué suerte tenía! ¡Ah, que no me vas a chocar! No me vas a chocar porque eres buena persona. Gracias. Tú espérate que me toco el camión pincho que lo voy a reventar a todos. Me da igual, no voy a tener piedad. ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah, chicos! Estaba todo estudiado, eh. De verdad, estaba todo estudiado. Llego el primer día y es lo primero que hice. ¡Qué suerte has tenido! De mucho no te ha servido, la verdad. Vale, vale. Soy buenísimo, tío. Soy buenísimo, tío. ¡Soy buenísimo! ¡Oh, Max! De verdad, tenías que haberte unido antes, ¿no ahora? ¿Melón? Hostia, digo, ¿me dónde está la gente? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Todo por tu culpa! ¡Eres un trozo de excremento! ¡Aparta! Como me vuelvas a tocar De esa manera Es que te convierto En chocapica ¡Gracias! ¡Qué mierda Se eres, tío! ¡Qué mierda de persona! ¿Es el primero? ¡Eh, eh, eh! Se ha pasado el juego, ¿eh? Se ha pasado el juego Ya está, chicos Eso me tiene que ganar No sé quién es Pero se ha pasado el juego Nada, yo me lo paso Pero sin pasarme Es decir, nunca cojo el juego Lo he intentado, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Venga, a tu casa Soy consciente, ¿no? De que os voy a reventar ahora Ah, vale Es que a lo mejor no lo son A ver, ¿dónde está? Bueno, chicos Uno, 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 por favor Que vayan pasando Vayan pasando Uno, uno, por favor Son las 24 horas In the people Pero, Dios ¡Qué penoso, tío! ¡Ay! ¡Se me ha escapado la rata De tres patas! ¡No! ¡Aparta! Casi me tiras Si me hubieras tirado Hubiera sido un problema Se me ha escapado, tío Se me ha escapado Se me ha colado por Se ha colado por el mínimo agujero Tira la ender peli Se ha colado, tú ¡Eh! Corre Corre antes de que cojan un camión Pincharlo Y me... ¡Eh! 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 ¡Eso no está apagado! ¿Eso qué es? Que me ha tragado El suelo Me ha surpcionado Es un surpcionador ¿De qué es? ¡Qué mierdas de persona! Ojalá te caigas Y te pudras ahí Dentro del camión ¿Qué? Pero, tío De verdad ¿Cómo en estas mierdas, tío? No, no, no ¡Ah! ¡Tu casa! ¡Venga! ¡Oye, va! Me lo chafan ¡Hostia, tú! ¡Once puntos de 20, eh! ¡Buah! La que voy a liar con eso Va a ser pequeña Me voy a quedar ahí En el suelo pegado Y no me voy a mover ¿Ah? ¡Vale a ti! ¡Oh! Me trago solo ¿Vale? ¡Corre! ¡Corre! ¡Nah! Se la ha pasado ya, tío Es que de verdad ¡Qué asco, tío! Este no Este no se lo ha pasado Este no se lo ha pasado ¡Este no se lo ha pasado! Joder Joder De Peter, tío Nada, chicos Un día más Pero, pero ¿Qué haces? Me voy a quedar aquí encajonado Es lo que hay Problemas mentales Mira, mira Estoy haciendo Que saquéis Tik Toks Vale, voy Un minuto Ahora ya Que se ha quedado ahí encajonado Pasado Tú Tú, 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 tú Pero, hermano Es que no lo entiendo ¿Cómo coño se lo pasa, tío? Es de verdad Qué mierda es que eres Ojalá pueda lanzarte un misión No, no puedo Ay, sorry Es que he tirado de freno de mano, brother He tirado de freno de mano Está bien puñetado Y un avión Pero, vamos a ver ¿Tú te crees que voy a Meterme debajo de tu camión? Que ese que voy a explotar Es que, de verdad Me decís cosas que a veces Me preocupan ¿Este coche cuál es? Que no lo tengo tuneado Tengo coches en el juego Que literalmente No tengo ni tuneados ¿Sabéis por qué esta actividad Va a durar ocho minutos? Porque soy El boss Alex, que no pasas, tío Ay Qué guapa Se pasa del... ¡Uh! Dios Madre mía, chicos Reventadlo Por favor, reventad a ese Reventadlo Es que os tengo que pagar Va muy rápido, ¿no? Pero ¿Quién lleva propulsor? ¿Que no lo cojo? Que no lo cojo, hermano Que va más rápido el cate No, es que es fácil Es fácil, ¿verdad? Y ahora ha llegado Ramón Jamón Y me la ley ¿Qué estás haciendo? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡El bicho! ¡El bicho! Pero tú también te vas Se ha pareado ¡Qué buena! ¡Qué buena! Parece que me ha escuchado A ver si voy a tener un micro con el tal No me he enterado Bueno, pero lo voy a reventar, eh El segundo es Albert Y Albert está yendo de Kame Imposible ¿A que no me lo va a liar? Me daba la vuelta y iba por ti, eh Te lo prometo Pero voy cuarto No me conviene Tío, aparta Es que de verdad Te has puesto por el medio Encima no tiro Ah, te espero Vamos Vale, 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 vale Vale, vale Que te espero, brother Eh, pero frena Frena Nah, pasa de mí Es que de verdad Es una mierda de persona No, 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 no ¡Ah, ah! Aleluya Y en tu boca te cagué ¡Ah, qué asco, tío! Debe ser una emoción ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierdas! Ven aquí ¡Ah! Te lo voy a explicar Explícaselo ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Nada! ¡Súpera! ¡Sí! ¡De ver! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! Tío, de verdad Joder Es que de verdad Solo me pasa Más que desgracias Tío De verdad Ah, voy a llorar No, no quiero jugar No quiero jugar ¿Me vas a ayudar? Hostia, tío Voy a tener que reaparecer, tío Esto me parece increíble Voy a hacerme NF y todo Por ser un longanifa, tío ¿Cómo? ¿Qué viene en cambio? ¿Cómo? ¿Y? Y una mierda Yo me meto por aquí Yo no quiero problemas con nadie De verdad Yo soy jovencito No, no, no Me duele Me quiero matar todo el tío Menos mal Nah, es que tío De verdad Me traga al suelo Soy un succionador de pene Ahora No, 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 no No, mira, 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 mira Ay, amigo Oye Estás triste, ¿no? Por lo que veo Te has estampado Qué bueno Mi parto El ciruelo, tío Voy a reventar a todo Voy a reventar a todo No quiero dejar pasar a ni a Gris A ti te voy a dejar Porque me caes bien Pero a los demás ¿Dónde estáis, ratitas? Venir con papi ¿Estás caído? Vaya, por Dios Una pena Sí, la verdad es que sí Si te toco con la puntita ¿Lo has notado? Arrmétalo, arrmétalo Ay, buenísimo A mí no Qué pena, ¿no? Pobre Alex Ah, no No era Alex Era otro Alex Empa tercero Segundo Ah, chupapi Chupapi Hostia, vaya tubacos, ¿no? Hostia, yo quiero ser policía En la ciudad, ¿eh? Ay, chicos Mi posición es la tercera Pero me apetece Liársela un poco, ¿sabes? Somos muy pocas personas Así No 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérate, pelotudo Ay, brother, brother Espérate, espérate, espérate Para, para, para 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 Espera al otro Mierda seca Nah, es asqueroso, tío Nah, ¿y tú también vas a cruzar? Nah, chicos De verdad Sois como una rata Mira Hace poco estaba en un parque Y vi una rata Lo tengo grabado Creo que eras tú Pero no pasa nada Pues ya sabéis Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Guarro Guarro Quítate, se me lo voy a llevar Adiós, chicos Adiós Quítate, se me lo voy a llevar